¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de MAP, un video de quejas, de quejas contra el mercado libre que es una porquería. Bueno amigos, yo tengo 7 años vendiendo mercado libre y este año ha sido una tremenda porquería. Dejen, los pongo un poquito en contexto para que vean más o menos cómo funciona Mercado Libre y poder explicarles bien para gente que no ha comprado nunca o que no ha vendido nunca. ¿Cómo funciona este desmadre? Mercado Libre, tú como comprador abres una cuenta, buscas el producto que quieres comprar, lo compras, hay un apartado que se llama Mercado Envíos, que puedes seleccionarlo, en algunos está gratis, en algunos tú lo pagas. Tú compras, pagas, no sé, en Oxxon, tu tarjeta, Paypal, etc. y el producto lo recibes. Tú al recibirlo, bueno ya no calificas, notificas que sí te llegó y al vendedor le dan su dinero. Lo que tú pagaste se lo liberan y ya lo puede descargar en su cuenta bancaria. Si el producto no te llega o te llega otro producto que no compraste, dice, ¿sabes qué? No es. Mercado Libre te da una guía para que lo regreses al dueño y te regresan tu dinero como comprador. Eso es como funciona Mercado Libre para un comprador. A uno como vendedor, publicas un artículo y dices, güey, vale mil pesos, Mercado Libre te cobra un porcentaje, creo que es el 13%, 17% según el tipo de publicación, hay básica y premio. Entonces póngale 13% más el envío en artículos arriba de 550 pesos y que entren en unas reglas pendejas que nunca he entendido según las medidas. Hay un kit de spoilers que me permite mandarlos con MercadoEnvíos y un faldón o un alerón más pequeño que me dice que no. No sé. ¿Alguien me explique? Entonces de repente te pone MercadoEnvío gratis. O sea, MercadoEnvío gratis a huevo. Pero no pagado por Mercado Libre, sino pagado por ti. O sea, por mí como vendedor. Entonces mil pesos, el 13% 130 más el envío 180, 200, 500 pesos según el tamaño y según sus huevos. Entonces tú lo pones, lo publicas, llega una persona, lo compra, tú se lo empacas, pide recolección de FedEx o DHL, lo recibe, se lo lleva, lo entrega al dueño, el dueño notifica que llegó y te liberan el dinero. Y si no, te regresan el producto y le tienes que regresar la lana intacta. 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 Lo que te llegó, se lo regresas. Lo que pagó, se lo devuelves. Así. Así funciona Mercado Libre. Mi queja es que Mercado Libre se ha vuelto muy mamón, muy pendejo. Defiende muchísimo al comprador. Está bien, está perfecto. Pero debes de tener unas reglas en las cuales permitas hacer una cosa o no. Cuando Mercado Libre comenzó, tú comprabas el producto y el vendedor tenía 72 horas para enviar el producto. Obviamente tú como vendedor lo enviabas en chinga porque el dinero se liberaba hasta que el cliente le llegara. Entonces entre más rápido le enviabas, más rápido le llegabas, más rápido te daban tu lana. Pero tú como comprador no podías abrir ningún reclamo. Reclamo es, oye güey no me está llegando el producto, qué pedo, mándamelo. Mercado Libre interfiere y dice, güey mándaselo, qué pedo. Eso te afecta la reputación. Pero tú dentro de las primeras 72 horas no podías hacer reclamo. Si se toraba algo que no pasaba recolección, que tus guías, que el paquete, bla, bla, bla. Tenías ese margen. O que el cliente se arrepentía, tenías 72 horas para decir, sabes qué, siempre no lo quiero. O aparte, y si tú como comprador cancelabas la venta, tú como vendedor calificar al comprador. ¿Cómo es esto? Tú calificado, sabes que este güey me compró pero la mala vez se arrepintió. Carita triste. Y tú como comprador puedes calificar al vendedor, sabes qué, el producto está excelente, carita feliz. Así era como se manejaba la reputación. Ahora no. Ahora o recibes o no recibes. Y tú como vendedor no puedes calificar al comprador. Está un poquito enredoso, yo también estoy así. Ahora, ¿cómo funciona Mercado Libre? Tú puedes comprar en este momento y a los dos segundos decir, sabes que siempre no. Y cancelar la venta. Esa no es la bronca. La bronca es que sí te afecta la reputación. Porque la reputación te califica ventas canceladas y reclamos abiertos. Mercado Libre dice que no te afecta la reputación, pero a huevo que sí. Sí te aparece ahí y te va bajando la barrita y ya no puedes hacer Mercado Gold porque tienes ventas canceladas. Y Mercado Libre te echa la culpa a ti porque dice, güey, es que tú no estás haciendo bien las publicaciones y la gente no está segura de lo que compra. No, la gente no está segura de lo que compra porque no está segura de lo que él compra. El momento cultural nuevamente. Si se va a gastar el dinero, no. Mi bronca ha sido que mi reputación está en los suelos. El año pasado las ventas estuvieron muy buenas porque Mercado Libre incursionó con el Mercado Envíos y regaló los envíos a todos los vendedores y compradores, obviamente, que compraban arriba de 549 pesos. O sea, si tú comprabas un faldón que vale 650, el envío se iba gratis y Mercado Libre lo cobraba con su comisión. En enero, Mercado Libre dice, ¿sabes qué? Ya no, ya no va a ser gratis. Ya te lo voy a hacer un descuento premio. Vas a pagar 40, 50 pesos por el envío. Ya no es gratis. Bueno, está bien. De todos modos, antes pagaba 260. Entonces, para el cliente era más accesible un envío gratis. Te gusta más, te llama más la atención y lo comprabas. Entonces, las ventas estaban a rajamadres. La bronca empieza cuando la gente se empieza a arrepentir a comprar o hace reclamos por cualquier estupidez. Tú envías el producto, por ejemplo, a la zona del norte de México. Yo enviaba muchos productos y FedEx es una porquería de aquel lado también. En Sonora, les vale madre a los de FedEx las entregas. Quebran los productos y tardan un chingo en entregarlos. O sea, el producto ya está en Hermosillo, por ejemplo, y lo tienen que entregar dentro de Hermosillo en una colonia. Y en la bodega tardaba dos días y no lo entregaban. La gente veía que no se movía el producto y ¿qué hacía? Adivinen, reclamo. Y el reclamo me afectaba a mí. Mientras que Mercado Libre tenía los datos, porque ellos mismos hacían las guías, ellos mismos mandaban. Ellos tenían los datos de dónde estaba el puto producto, que yo ya lo había mandado. Ellos, en lugar de ver Mercado Libre, monitorear y decir, güey, el producto está aquí, aguanta, ya lo van a entregar. No, abre reclamo y retenle el dinero a este pendejo. O sea, a mí, el pendejo yo. Entonces, ¿yo qué hacía? Pues, oye, Mercado Libre, checa el envío, aquí está. No te preocupes, no te afecta la reputación. Bueno, yo estaba en Mercado Líder Gold en ese momento. Pues, yo estaba a gusto y dije, pues, no pasa nada. Hasta que, pum, me quitan el Mercado Líder Gold. El Mercado Líder Gold me ayudaba a que los envíos me salieran muy baratos. Me lo quitan. Oye, ¿qué pedo, Mercado Libre? Es que tienes reclamos. Oye, ¿cómo me dijiste que no te afectaba? No, es que no te afecta, pero sí entra en la estadística. ¡Qué vergas! Entonces, se empieza a hacer todo un desmadre. Tan protegidos los compradores, que tú puedes comprar una cámara, usarla al domingo en los 15 años de tu hermana, y el uno es regresarla así de huevos. La compras, me vale 10 mil pesos, la regreso y tú tienes que regresar el dinero intacto. Si la cajita viene sellada, cerradita y todo ese pedo con su cinta y su marca de garantía, tú la abres, la usas, la regresas. ¡Me vale madre! Tú como vendedor, pues ya no tienes un producto nuevo que puedes vender. Pero Mercado Libre no le cobra nada a este cabrón por usarla. Es que no lo usó, no le gustó. Oye, pero si no le gustó, ¿por qué no estaba seguro de comprar las pinches cosas antes de comprarla? Tú no puedes ir, por ejemplo, a un lugar y comprarte unos pinches tacos y decirle al taquero, ¿sabes qué? No me gustaron, ahí te van. Y no pagarlos. Oye, ¿cómo no los vas a pagar, güey? Si no te gustaron, es tu pedo. Pero tengo más gente que sí le gusta. Total, que eso empieza a afectar mi reputación a madres llegar al momento que estoy en la barrita roja y vender más que pura pinche corneta. O sea, de vender 5 productos diarios, ahorita vendo uno, si me va bien, dos a la semana. Así de fácil. Pues obviamente mis envíos están caros a comparación de los demás por ese pedo, porque mi reputación está por los suelos. Porque mucha gente compra el producto y dice, ¿sabes qué? No lo quiero. O ¿sabes qué? Siempre no. Me pasó con un cabrón que le mandé el producto. El cuate lo recibe y dice que no le llegó. ¡Ah, sí! La página de internet en el rastreo te aparece cuando reciben un producto y la firma del cuate que lo recibió a nombre de ese güey y dice que no lo recibió. ¡Ah, sí! Entonces, yo digo a Mercado Libre, no, ya, yo tranquilo, tengo el comprobante. Aquí está Mercado Libre en el reclamo. Mercado Libre le da el dinero a él y cierra el reclamo. Y me dice que no puedo. ¿Por qué? Por la reputación. Yo supongo, porque me dice que no he tenido una actitud buena. No sé si porque les miento a la madre seguido en los reclamos. O sea, por mi reputación. Porque sí, la verdad, sí les miento a la madre seguido porque les digo, oye, ¿qué clase de pendejada es esa? Si tú tienes el número de rastreo para checar que la guía está en la casa del maldito comprador y tú permites que el comprador abra un reclamo diciendo, güey, no lo recibí. Pues, ¿cómo putas que no? O sea, aquí está. Y así enviándole ese comprobante a Mercado Libre, Mercado Libre le valió 3 kilos de cornetas, cerró el reclamo. Y yo no le puedo escribir a Mercado Libre. No hay manera de comunicarte por teléfono, mail, nada. No sé si grandes corporaciones que tengan Mercado Platino sí puedan comunicarse. Yo no. O sea, no vendo mucho ahí. Estoy buscando otras plataformas. Pero creo que es lo mismo. Porque la regla es, tú como vendedor vendes y eres responsable del producto hasta que llega a casa. Hasta que llega a casa de tu comprador. Estoy de acuerdo. Tú tienes que empacar bien el producto, usar una buena paquetería que no se alacra y se vaya a perder el producto. Pero en ese caso, Mercado Envíos, ellos se encargaron de contratar la paquetería y ellos mismos se encargaron de perderme productos, quebrarlos y no hacerse responsables de ninguno. Yo cuando compraba guías, un envío, FedEx te daba un seguro de cierta cantidad. Tú pones el producto vale mil pesos, tienes un seguro por mil. Se perdía, se quebraba, te daban esa lana. Mercado Libre nunca me devolvió una lana de los productos que quebraron. Bueno, miento, sí, una vez me lo regresaron cuando era Mercado Gold, cuando empezaba este desmadre apenas, el de este mismo año en enero. Pero hasta ahí, o sea, llegaban quebrados y les valía corneta. No contestaban, cerraban el reclamo. Oye, ¿cómo puedo reclamar? Y a veces me mandaban directamente a FedEx. Güey, yo no contraté FedEx. Y yo hablaba a FedEx y FedEx me decía, es que yo no puedo manejar nada por Mercado Libre. Tienes que tú hacer el reclamo a Mercado Libre. Mercado Libre, reclame la lana en FedEx. O sea, todo un pinche desmadre. Entonces, amigos, pues esto me afecta, pues, económicamente, la neta. Moralmente, físicamente, me desgasta porque me hacen cabronar mucho. Ahorita estoy encabronado de acordarme. El año pasado la vida era feliz antes de que estuvieran esas reglas pendejas de Mercado Libre. Ahorita si te metes a mi página de Mercado Libre, vas a ver puras barritas rojas y caritas tristes de... Sin comentarios. O sea, porque ya no puedes comentar y decir, güey, es que... O sea, si yo no enviara los productos, los robara o los enviara quebrados, pues estoy de acuerdo. Soy un pendejo yo. Pero el producto se está enviando. Muchos, este, reclamaciones de gente que le valía corneta y que ya siempre no quería comprar, que se había arrepentido, se había acabado el dinero y ocupaba una lana y reclamaba. Y el que salía perdiendo era yo. Porque yo gastaba el envío de aquí para allá y de allá para acá. Todavía. O sea, yo un producto de 600 pesos que le gano 200 pesos, lo perdía con el envío de regreso. Y el envío de ida, porque todo eso me quitaban. Entonces, pues no estaba haciendo nada redituable. Estaba gastando más de lo que estaba vendiendo. Pero bueno, no quiero hacerle la historia larga. Solamente quería platicarles un poquito de eso. Mi experiencia. No le estoy diciendo que no vendan el Mercado Libre. No le estoy diciendo que no compren. Pero sí le estoy diciendo que si compras en Mercado Libre o en cualquier plataforma, estés completamente seguro de lo que estás comprando, de lo que vas a comprar. O sea, no compres nada más por comprar y te arrepientas porque es darle la madre a empresas o negocios pequeños como el mío. Una empresa grande le quitas un pelo a un gato. Pero un negocio como el mío lo puedes afectar muchísimo. Si le estás quitando la ganancia de una persona que le paga a otra persona para que haga el empaque tal vez, o para que haga las guías y todo ese desmadre, entonces a nosotros sí nos afecta y nos afecta mucho que me regresen un paquete. Sí es muy importante que estés muy seguro y no afectes a los demás como me están afectando a mí. Yo estoy buscando otras plataformas donde poder vender Amazon, eBay, pero me da miedo que sea la misma mamada. Amazon es más caro que Mercado Libre para vender. eBay no tengo idea, pero eBay si vendo un producto a Estados Unidos y me salen con la misma de que el vato se arrepintió de comprarlo, imagínense el tremendo envío. Son envíos de $1,200, $1,500 pesos y mi producto de $650, $3,000 pesos de envío si me lo regresan. Entonces, imagínense eso. La verdad, estaba pensándome hacer ese video porque Mercado Libre, la verdad me dio mucho. Yo empecé en Mercado Libre, tengo 7 años mi cuenta en Mercado Libre y no se vale que Mercado Libre tire toda esa relación a la basura así de triste, ¿no? Porque pues vendíamos y éramos felices. Él se ganaba una lana con mis productos que yo vendía, yo me ganaba una lana por venderlos y de repente pues cierra esa relación así de brusca y de torpe por pendejadas de no hacer esa regla. Yo le decía a Mercado Libre, oye, le comentaba y le decía, haz algún algoritmo en el que veas la guía, te abra o te dirija cuando tienes una guía y que lo cheque un humano y veas si viene la guía. Son muchísimas ventas, yo lo sé, pero si hay un número de guía, quiere decir que el producto ya está en camino, al menos revísalo o dile al cliente, revisa tu guía. O sea, y mucha gente que compra ni siquiera se fija en la guía que le enviaste. Ya está la guía ahí, amigo, abre el reclamo, oye, ahí está la guía. Ay, perdón, no mames. Comenten si ustedes son vendedores o si han comprado, qué experiencias tienen en ese tipo de plataformas, qué plataforma me recomiendan para vender. Porque también vender en Facebook la gente no tiene mucha confianza en depositar directamente a ti o en yo abrir mi propia página y hacer mis ventas. La gente no te tiene mucha confianza como una plataforma establecida, dígase, Mercado Libre Amazon y eBay. Entonces eso me tiene en estrés por mayor porque vendía muchísimo para toda la República. Y aquí está viendo más que pura pinche corneta. Pero bueno, amigos, vamos a matar este video con esta moraleja que hago al final de todos los videos que hago de plática. Si eres comprador, échame la mano y a todos los pequeños negocios que estamos en Mercado Libre. Y si no estás seguro del producto, no lo compres. Si no estás seguro de que tienes la lana suficiente para comprarlo, no lo compres. No te acerques al teléfono, no te acerques a la computadora, no te acerques a Mercado Libre o cualquier plataforma de ventas online. Por favor, si eres vendedor, ten mucho cuidado. Recomendaciones que te puedo dar no tengo, la verdad, porque yo tengo 7 años en Mercado Libre y no termino de entender cómo funciona el peo de la reputación y de las calificaciones. Sí lo entiendo, más no entiendo cómo de repente lo manejan. Porque a veces es sí, a veces es no. Te permiten hacer reclamos por cualquier pendejada, pero tú como vendedor no puedes ni meter las manos. Entonces, ahí sí no te puedo dar una recomendación. Y es muy difícil que la gente te tenga confianza de buenas a primeras sin ser una plataforma. O sea, si ven el mismo producto en mi página de Facebook y en Mercado Libre, van a comprar en Mercado Libre. Porque ahí también puedes pagar a veces en promociones con tarjeta. Acá conmigo puedes pagar en PayPal con tarjeta, pero casi nunca meten promociones como Mercado Libre. Pues nada, esa es mi moraleja. Muy sencilla y muy pendeja. Nos vemos en la siguiente. Comenta si tú eres vendedor, si has comprado en Mercado Libre, cuál ha sido tu experiencia. ¿Qué me recomiendas? ¿Qué plataforma me recomiendas? Si me dices, güey, aquí son más honestos en cuanto a la venta. Que sean partes iguales. Vendedor y comprador están en las mismas circunstancias de pelea. Que no sea un pinche 1.80 mamado contra 1.20 flaco. Mercado Libre, muchísimas gracias por todo este pedo. Creo que me queda muy poco tiempo con ustedes. Mi reputación se está yendo por los suelos, estoy vendiendo muy poco. Pero muchísimas gracias por estos 7 años que me dieron, que me hicieron crecer, que me hicieron estar donde estoy. Porque la verdad ahí empecé, ahí empecé a vender todo este desmadre y fue lo que me hizo ir escalando en este sueño. Lástima que cambiaste así de drástico, así de feo y terminó esta relación tan bonita de tantos años. Tal vez yo sea una pequeña hormiguita dentro de un gran mundo que me vaya y no pierdas nada. Pero si era una lana que te hacía ganar al mes, importante. Y así como me voy yo, puede que se empiecen a ir muchos vendedores pequeños, que es una gotita constante. Ahorita hay grandes corporaciones ya ahí, que te hacen ganar muchísimo más dinero que yo. Pero nosotros somos varios que podemos hacerte ganar lana poco a poco. Y pues nada, fue bonito mientras duró. Nos vemos en la siguiente. Comenta, suscríbete, dale like. El tuning es vida, vida de Mercado Libre apesta. Te odio, pero te amo. Gracias por los 7 años, pero... Gracias por ver el video.